Al sonar de los tambores y al compás del tararí no hay un mozo que se precie que no sienta un algo aquí aquí llegan esos mozos del formado pelotón la esperanza de la patria de un valiente corazón Soldadito español, soldadito valiente el orgullo del sol es besarte la frente la victoria fue tuya porque así la esperaba cuando muerta de pena a la virgen rezaba tu novia morena aquí llegan esos mozos del formado pelotón la esperanza de la patria de un valiente corazón Soldadito valiente es besarte la frente la victoria fue tuya porque así la esperaba cuando muerta de pena a la virgen rezaba tu novia morena tu novia morena tu novia morena la victoria fue tuya la victoria fue tuya la victoria fue tuya la victoria fue tuya